hola qué tal buenas noches amigos estamos en otro vídeo más en esta ocasión estamos en una colaboración de los altos y estoy con los representantes que ahorita nos van a explicar un poquito acerca de eso bueno pues buenas noches estamos aquí presentes en salinas california con la invitación de los amigos de aquí conocidos de pita barrera nueva santa rosa aquí en la casa del amigo osmín barrera que nos dio la oportunidad de hoy fin álvarez que nos dio la oportunidad de poder venir a dar la demostración del café los altos un café 100% orgánico 100% natural que está cosechado como a 1500 metros sobre el nivel del mar y pues hicimos unas rifas acá para el equipo de mujeres de concepción que donaron su camisola y también este a unas libras de café también de demostración y la pues los fondos son para la mitad será para el equipo de mujeres de concepción y el otra mitad va a ser para el asilo de ancianos de nueva santa rosa entonces este también brindando una un poco de labor social y a la vez esté dando a conocer el producto y compartiendo con todos los que estamos aquí agradecido realmente con todos los que han venido acá a poder este compartir un poco de tiempo y y degustar el producto aquí estamos con mi amigo marvin que fue el ganador de la gracia de la camisola y también que ganó para el producto de café los altos para que lo estoy gustando ahorita con el frito primero gracias gracias por el café esta es la aparición de un café no pues bien y lo más importante es que es natural prueban esta riquísimo y le echas tres bollas es rico ahorita a beneficio de que lo hacemos la mitad es para una obra social y la otra mitad va a ser para el equipo que me dio estas camisolas, el equipo de mujeres de Concepcion va porque ellos casi no venden camisolas y llegó el dueño del equipo y me dijo que le hicieran el favor de venderle de rifarle una para hacer fondos ellos, porque casi no venden camisolas, nosotros pues gracias a Dios estamos vendiendo más de 50 ya hemos vendido ya ahorita y todavía tenemos más encargos verdad entonces voy a pasar con ustedes para para que cada uno compre su número lo que tenga voluntad de aportar no se puede ser para los bomberos o puede ser para así los ancianos la otra mitad y la otra mitad va a ser para el que me dio la camisola para venderse porque como ahorita tenemos un evento ahorita y vamos a tener otro en otro lado y la otra camisola que me dieron va a ser para eso entonces uno va a ser para los bomberos y el otro va a ser para el asilo de ancianos la labor social y uno para el deporte verdad entonces el que tenga voluntad de comprar su numerito pues y colaborar con eso pues lo que tenga voluntad y ya con eso tiene opción de de elegir el papelito verdad para ver si sale premiado de la rifa lo que tengan voluntad como se dijo es la mitad del equipo que nos donó la camisola el equipo de mujeres de Concepción y los otros 80 dólares se le van a dar al asilo de ancianos entonces para que compren cositas para los viejitos verdad entonces muchas gracias a todos los que colaboraron ya está contado el dinero y todo y muchas gracias por haber colaborado pues un poco de juramento de leche y azúcar ahorita quien está interesado en en las bolsitas de café las tenemos a la venta a 10 dólares pues usted está aquí me va a decir cuánto quiere las sentimos de una vez unas dos tres de una vez para... ¿cuántas? ¿cuántas? para que... para que dure ahí vamos a estar pasando ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡100% chapín! ¡Eso! Amigos hemos terminado con la colaboración del día de hoy los invito a probar el café la verdad si está muy bueno y aparte de que te llevas un buen producto estás ayudando a propia gente que está haciendo labor social con la compra del café entonces pienso que vale mucho la pena apoyar a nuevos proyectos y pues la verdad es que está muy bueno así que los invito a que lo prueben así que los invito a que lo prueben y y